¿Qué es la educación? 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 ¿Qué? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? y tener unas fortalezas y un aumento de capacidades que antes no teníamos. Un desarrollo distinto que se no hubiera vivenciado esa situación. Entonces nosotros estamos dentro de la psicología y de la residencia, el padre de ella a nivel europeo, es un psiquiatra francés, etólogo, que ha dicho muy bien sus escuelas sobre la residencia. Y nos encanta su forma de plantear la residencia como un símbolo. Una bala que en un principio está compuesta por dos palabras que son completamente distintas, pero cuando se juntan tiene un significado, como decir hielo abrazador. Todos entendemos el hielo, o la que va, pero entendemos lo que significa hielo abrazador. Pues es lo mismo, la residencia es la maravilla del dolor. De algo drogoso, de algo común, de algo doloroso, algo suyo que sucede, se puede sacar una maravilla. Y eso no significa que todas las personas que hayan vivido una situación traumática y sean resilientes, no firmaran lo que eso no pudiera, que sus propias vidas no hubiera pasado eso. Pero sí que es verdad que gracias a la residencia lo que muestra es que hemos sido unos héroes, que no es un más dotario extraño, sino que seguro que hemos cambiado con un montón de personas, que no es como uno de vosotros sois resilientes, ayuda a normalizar lo que ocurre, pero es que además dota de un significado a lo que le ha ocurrido, dota un significado al suceso que ha pasado, y muestra su fortaleza, y muestra su habilidad. No se ampliará al dolor, pero aunque no se ampliará al dolor, sí que muestra la capacidad, pero te dice que ha estado ahí. Seguimos con nuestro transcurso, del río, como ya tenía el río, la metáfora de la vida, ¿no? La vida está compuesta de éxito, que está compuesta de momentos más calmados y de momentos más rápidos. Si hemos padecido una situación traumática, podremos comprender lo que nos decía la cicatriz, y sin uso de las fortalezas, pero las personas que no llevamos adversidades, que hemos cuidado solamente adversidades en nuestra vida, sí que nos traemos o nos planteamos por qué es importante la resiliencia, ¿qué nos muestra a nosotros? Y entonces continuamos nuestro viaje, sigamos antes por el río, ahora cogemos nuestro coche. Imaginaros que vamos por una carretera y nos subimos al coche. Cuanto mayor descomodidades tengamos dentro, si tenemos un sitio de seguridad, si tenemos que irnos a veces, si tenemos a IVA, si tenemos una colisión, si tenemos un accidente, ¿cuál de protegidos estamos, no? Que si no tenemos, que si miramos un pro, que si miramos a IVA. La resiliencia, lo que nos da, y que lo que es un desafío también es porque nos dice que, ojo, es importante conocerse, es importante cuidarse, protegerse, generar unas capacidades propias, tener entre ellas que está con el optimismo, lo que eficaz, que la flexibilidad, que el humor, una experiencia sólida, porque si tenemos un accidente, mayor pasa nuestra fortaleza para llevar adelante. Pero es que la resiliencia, aparte de la importancia de la autocuidado y de conocernos, es, o por lo menos a nosotros que trabajamos en lo social, su mirada sobre todo lo que nos más nos impacta es que, ojo, sin el ambiente no hay resiliencia. Uno es una capacidad que la tiene o no la tiene, que la quiere o no la tiene. Es una capacidad que se genera con un proceso que es la interacción del individuo con el ambiente. El ambiente es necesario, y volvamos a la ventaja del coche. Si yo vivo en el coche y tengo un accidente y una carretera que viene abierto, y no tengo teléfono móvil, no tengo ninguna red de contacto para poder llamar, no tengo un acuerdo para el momento de recoger, no tengo lugar de que me lleve si es un accidente de grave al hospital, en ese enlace mío, por mucha fortaleza que tenga adentro, será mucho peor que si yo tengo una red social, si yo tengo un teléfono para poder llamar. Entonces, a todas las personas que nos trabajamos en el ámbito de la organización social, nos plantean y nos dicen, ojo, vosotros sois importantes. Y vosotros tenéis una responsabilidad con las personas que atravesen entonces las normativas. Vosotros tenéis una responsabilidad para ayudarles en el camino, para guiarles, para ayudarles. Y eso es lo que, pues, lo que yo os lo limice de los tutores de la siguiente. Imaginaros, esta imagen nos gusta mucho porque creemos que es muy fácil de ver, en el aspecto de que, imaginaos que somos esta estrella, estamos atrapados en la adversidad, en el trauma, y por ella misma no sería capaz de volver a llevar al mar. Esta mano que defiende, esta mano que te guía, esta mano que te acompaña, esta mano que te orienta, durante el trascuncio del proceso, cantidad de generas esas capacidades, es necesaria. Pero esa mano es para siempre, no es que siempre te va a acompañar, sino la ayuda le suelta y la devuelva al mar. Al largo de lo que era esta sola, con otras estrellas, con los peces, con todo ambiente. Pero el recurso de ese hecho falta esta persona. O también esa imagen, que es un árbol, en el que, como veis, no es el mejor que para meter, tiene las paredes pegadas una de la otra, y su crecimiento quizás debe ser, salvo a nosotros, que no quiere ser lo alto. Pues es algo también, en un momento determinado, ha necesitado un tutor con una vara, para que ese crecimiento que ha quedado hacia arriba, pueda continuar, y luego ha desaparecido, y mirar los resultados, con frutos y todo. No ha estado siempre, pero sí ha estado en ese momento de acompañar. Y eso es importante, porque dice, ojo, necesitamos fortalecernos, ojo, es necesario conocerte, pero ojo, ámbito social. Es importante lo que hagas vosotros. Es importante vuestra mirada, y es importante lo que vosotros hagáis como compañías a esas personas. Y entonces, ¿cuál es el contexto más idóneo? Bueno, hay diversos contextos para poder hacerlo. Primero empezamos con el contexto familiar. Pero de las investigaciones que han habido, muchísimas fueron a la grada en la escuela. La escuela es un contexto comunitario muy importante, donde en ese contexto se apuntan diferentes miembros de la comunidad, encontramos las familias, los niños, los maestros, instituciones. Y es un foco de, no solamente de transmisión de contenidos, sino de transmisión de procedimientos, pero también de actitudes, de valores y de credencial. Y si nos planteamos, también, al mismo tiempo, será un foco en el cual ayudarán a las personas a prevenir para poder generar los puertos residentes, y también intervenir, porque las escuelas no son exentas de lo que puede la sociedad. Ellas viven en grandes tipos de situaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer desde dentro de la producción de la resiliencia entre las escuelas? Por un lado, lo que os comentaba, la prevención. Es importante el trabajo emocional, el fortalecer a las personas, el fortalecer a los niños, el dedicarse a un espacio de trabajo para que tengan esas cualidades individuales que se ven a fortalecerse. Pero también es importante dotar de espacios donde se trabaje el dolor, donde se pueda sacar el dolor, donde se pueda hablar de lo que ocurre, donde se enseñe a cómo pedir ayuda, y donde los maestros empiezan esa función de tutores de resiliencia. Según que, si nos ponemos a pensar o reflexionar, muchísimas películas, y en la literatura también existe esta imagen del profesor o la profesora que ayuda en un momento determinado a un alumno que a que el resultado final de su desarrollo sea distinto del que principalmente iba a ir. Por ejemplo, los chicos del poro o los diarios de la calle muestran cómo hay una persona ahí que se ha apoyado en un momento determinado y luego nos ha soltado y nos ha solicitado. También experiencias como, por ejemplo, es el caso de Linda Lantelli, que nos muestra, que nos dice en Estados Unidos sobre Nueva York, que definió un espacio dentro de clase a trabajar el rincón de la paz. No el rincón de pensar, como se utiliza, que es un rincón para que los niños cambien y tengan un poder hecho o mal, pero capaz de irnos a sí, pero es un rincón de pensar. Y cuentan cómo, en una escuela de Los Ángeles, con un niño que era emigrante y su familia estaba en México, y cuentan el caso de que él, en un directo determinado, utiliza ese rincón cuando les pasa. Y es una clase de matemáticas y el niño coge y se va al rincón. Se les pasa un tanto tiempo en el rincón y cuando sale, después de la clase, a la siguiente clase que había, de Dinesas, bien, y dice, es que se había muerto mi tío, tenemos mucha conexión con mi tío, también era una persona muy importante, y yo no fui al entierro. Solamente podía ir al entierro uno del clásico uno de mis padres, y yo necesitaba despedirme de él. Ese tipo de forma de pedagogía, de trabajar, de brindar a tipo de apoyo, son pedagogías y formas de entender la educación que promociona la resiliencia. Pero claro, para ello, es importante que haya una red de apoyo entre todos los educadores, que se les facilita el recurso, que se les acerque el concepto, que se vea la importancia que tienen ellos como tutores de residencia. Entonces, nos estábriada, empezó a decir, bueno, es importante esto, la resiliencia, no sonar con los desafíos, unos retos, ¿qué ocurre con las escuelas? ¿Qué pasa? ¿Qué opinan los maestros? Hicimos un estudio con 273 profesores, en los que les preguntábamos aspectos relacionados con la resiliencia. Si se sentían fuentes de apoyo emocional, si ellos sabían que pueden ser tutores de residencia, y un 96% nos decían que sí. Si detectaban aquellos alumnos y los niños que pasaban situaciones traumáticas o adversas, y la verdad es que un porcentaje muy alto nos dijo que sí, un 22%. Pero también nos dijo un porcentaje muy alto que necesitaba una reparación, porque nos preparan para poder trabajar en diferentes situaciones, tenemos esa diferencia y recursos para poder hacer en el aula. Y luego se sentía más, tenía más interés sobre la resiliencia, saber conocer más y adquirir formación para ello. Con todo esto, en el tiempo no nos han comentado, hemos empezado a hacer unos programas de formación en las escuelas, y la verdad que nosotros quisiéramos resaltar de todo ello es la importancia de ellos, el sentido que se les están dando a sus prácticas. todos quieren saber lo importante que son, pero cuando la resiliencia llega hacia ellos, todavía les toca más desinficiación de lo que se están haciendo. Y sobre todo, el hecho de romper, tener la importancia que tienen que romper estereotipos y creencias como el tipo de tanta lotalestilla que no están no escuchando en la sociedad. Os invito ahora a, con final de la charla, a uno de amanecer. Hemos puesto todo el proceso del principio, del inicio, al que es el nuevo amanecer tras el siguiente. y para ello, os dejamos con unas notas que hemos puesto de lo que nos parece más importante, ¿no?, de una reflexión. Y es, en ocasiones sentimos que la vida nos golpea, una enfermedad, un accidente, un hongo, e incluso una muerte, e incluso un atentado, una catástrofe natural, aparecen nuestras vidas. Entonces, es cuando presumimos que no lo tenemos todo bajo el control, como decía la compañera de antes, ¿no?, la que hemos enseñado del baño. Y es en ese momento cuando ofrecen nuestras fortalezas y debilidades para superar nuestras nobilidades. La resiliencia es una esperanza, una nueva mirada. Es una luz ante la cual podemos entender los procesos que vivimos sobre estas experiencias. Nos hacen feliz de que las personas, las familias y las comunidades poseemos capacidades para superar e incluso salir fortalecidas a nuestras relaciones, a las relaciones difíciles y a lo traumáticas. Y por el dedo a la necesidad que hace falta de nosotros también para que se cumpla a esto. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos